Pepito tenía un caballo, que nomás se lo montaba, era un vallo cara blanca, de siete cuartas de alzada, ay que re chulo animal, nomás hablar le faltaba, José quería aquel caballo, como su dios lo adoraba, todos los días muy temprano, lo bañaba y lo enciaba, y el vallo de puro gusto, se paraba y relinchaba, de la arena hasta Terán, jamás perdió una carrera, ay que re chulo animal, corría como una fiera, del porvenir de San Juan, dejó gente en la miseria, pero el destino es muy cruel, Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corsé Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano, ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que en vida era un rayo De las historias de Serpín De Pepito y su caballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!